¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente, calidad y otros temas súper interesantes para ustedes. En esta ocasión yo he invitado a Aman. Katia Aman es experta en lo que es toda la parte de marketing y todo lo que tiene que ver con social selling y también la parte comercial. Así que le doy la cordial bienvenida a Katia Aman. Voy a hacerle una pequeña presentación. Bueno, ella maneja muy bien lo que son embudos de ventas, todo el tema de lo que, como les había dicho, las redes, toda esta nueva tendencia del e-commerce y entre otros temas. Katia Aman también es ingeniera de sistemas de informática por la Escuela Politécnica Nacional y es mentora de empresas B2B para generar oportunidades de negocio a través de LinkedIn, esta plataforma tan interesante. Y también, bueno, este es conocedora a profundidad de lo que son ventas. Así que le doy la cordial bienvenida a Katia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto, Carlos. Un placer estar aquí contigo y compartir con tu audiencia, pues, el tema de ventas, ¿no? Que es el tema que me has invitado a hablar el día de hoy. Así que encantada. Listo, Katia. Sí, exclusivamente lo que queremos ahora compartir con todos es esto de las reuniones comerciales, ¿no? Cómo es este manejo comercial que actualmente estamos teniendo, este, y apoyándonos, ¿no? De las tecnologías, de las formas que estamos en tendencia. Así que empecemos a por ahí, mi querida Katia. Este, por favor, ¿en qué ha cambiado las reuniones comerciales luego de la era post-COVID? Bueno, es obvio saber que luego de la post-COVID ha habido una digitalización, una aceleración de la digitalización. Y sobre todo, si esto es siendo una pregunta muy amplia, me voy a enfocar un poco más a los ambientes B2B, es decir, ambientes comerciales donde hay una serie de reuniones comerciales para conseguir cerrar una negociación, ya sea algún servicio, algún producto. Hablamos de high ticket, ¿no es cierto? Y sí se ha visto afectado porque obviamente, en forma general, digamos así, ya no todas las empresas están 100% presentes, ¿no? Esto también hay que tomarlo con pinzas porque va a depender de cada sector, ¿sí? Pero sí se ve que hay un ambiente híbrido, que las empresas buscan ya estar en parte presencial, parte desde sus casas, por la comodidad, por, incluso las empresas han visto la oportunidad de bajar algunos costos porque ya la gente, pues, no están directamente en las oficinas, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la manera de buscar estas nuevas relaciones, de conectar con estos profesionales, con los cuales yo quiero tener una conversación de la empresa con la cual yo quiero cerrar una posible menta, ya debo buscar, ingeniarme diferentes herramientas, y ahí está la posibilidad de tener herramientas digitales que te permitan conectarte y ponerte de frente, delante, digamoslo así, de manera metafórica, porque lo hablamos de la parte digital también, pero te pones al frente de aquel gerente, de aquel CEO, de aquel tomador de decisión de esa empresa en la cual tú puedes aprovechar para que al final del día te acerques a él y puedas tener una reunión comercial. Así que sí ha, se ha, se ha, se ha digitalizado mucho, por eso el tema de, eh, poder entender cómo aplicar ya reuniones comerciales en la parte digital. Perfecto, este, bueno, en, eh, has mencionado algunos de, este, en este caso, este, beneficios que tienen, ¿no? El usar las plataformas, ya no tenemos que, este, movilizarnos y lo podemos hacer en cualquier lugar. Y súper importante, ahora, bajo tu experiencia, esta forma, esta nueva forma de reunirse en el ámbito comercial, eh, ¿tienen los mismos resultados en la era antes, eh, antes de la, al COVID-19? ¿Se logra lo mismo o tú sientes que hay ciertas cosas que no se están logrando? Yo creo que como en todo y sobre todo en temas de marketing, de ventas, todo va a depender, va a depender del sector, pero en general, podríamos decir que siempre son herramientas. Uno no puede en el ámbito comercial cerrarse a, eh, no tener reuniones comerciales o a reemplazar, eh, reuniones solo digitales o solo presenciales. Uno tiene que adaptarse y ver qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores para, en base a eso, hacer un mix. Al final del día, las herramientas digitales, eh, o los canales digitales son herramientas, ¿no? Que me permiten, eh, buscar la manera. Y esto, y entro en un contexto también interesante. Cada empresa debería evaluar qué tan, eh, rentable, eh, que, cómo yo puedo recuperar la inversión en base a que si monto, por poner un ejemplo, una feria comercial de las típicas, eh, presenciales, donde yo tengo que invertir muchísimo dinero en un stand y todo esto, a, eh, pues, manejar un embudo de pronto de ventas en la parte digital a través de LinkedIn. ¿Qué me da? Me puedo, si es que tengo la posibilidad de trabajar los diferentes canales, puede ser muy interesante. Y al final del día es comparar. Nuevamente, cada sector será diferente. Hay sectores que netamente se mueven en la parte física, porque su giro es así, pero hay otros que pueden manejar en la parte híbrida y hay otros que tranquilamente en la parte digital. Ahora, uno de los grandes beneficios que yo siempre veo en la parte digital es que, aparte de abaratar los costos, te amplifica el radio de acción. Tú puedes tranquilamente llegar a personas, a profesionales a nivel internacional. Por eso también depende si tu producto o tu servicio puede llegar a un enfoque internacional, pues, puedes aplicarlo y acelera mucho las cosas, ¿no? Te, 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 te masifica. Muy bien. Este, definitivamente, este, es una herramienta que da mucha, mucho potencial y, y, efectivamente, nos está ayudando muchísimo, ¿no? Ahora, este, cuando tú no conoces al, en este caso, al cliente o al, en una reunión comercial, no hay esa, esa conexión, no se conocen. ¿Tú recomiendas hacerlo directamente a través de, de una plataforma digital o recomiendas ir primero, ahora que estamos en los híbridos, recomiendas el tradicional, que es un desayuno ejecutivo, un almuerzo y, y tener esta, este primer acercamiento? ¿Cómo lo ves tú este tema? Muy buena pregunta, Carlos. A ver, esto también va a depender, ¿no? Nuevamente. Depende de todo, depende del sector, depende de, si yo conozca puntualmente cómo actúa esa empresa. Siempre va a haber un proceso de planificación antes de investigación, de indagación, que es lo que más pega con ese cliente, porque no podemos dar recetas generalistas, porque siempre va a haber esa investigación en cada caso, ¿no? Ahora, toma, hay otro componente a considerar y es que los seres humanos de por sí nos gusta el contacto físico, ¿no? Entonces, si es que hay la oportunidad, si es que la empresa ve que tiene la posibilidad económica de hacerlo, pues interesante hacer una reunión presencial, pero claro, si tu público objetivo es netamente local y tu alcance o tu objetivo de ventas es para un sector propio de tu geografía, te puede servir. Si es que no, si es que tu enfoque es a nivel internacional ampliar, pues la parte digital debe ayudar un montón. Ahora, siempre que estamos buscando enlazar esas primeras reuniones, desconectar con estas personas a las cuales no conocemos, sí o sí yo creo que es importante hoy por hoy trabajar antes lo que se conoce como inbox marketing o contenido, marketing de contenido, donde tú vayas haciéndote presente a nivel digital, creando una confianza digital para que la persona, antes de que tú llegues a tocarle la puerta, mira, quisiera conversar contigo sobre algo y ella te haya, te haya visto ya sea en la propia red, te haya visto en la web, te haya visto en diferentes redes sociales, te haya visto por correo electrónico, diferentes mecanismos que hoy por hoy tenemos para generar esa confianza y no ir a la típica puerta fría o utilizar, y por eso vuelvo y repito, va a depender mucho de las posibilidades, cuál es el objetivo de la empresa en la parte de ventas, cuál es mi cliente, tengo la posibilidad económica de hacerlo físicamente, voy a, tengo que medir cuál es el porcentaje de retorno, lo puedo hacer digital, tengo un equipo de trabajo, va a depender, hay que hacer un FOD interno para ver cuál de estas alternativas y al final del día probar, y pues si es que puedo hacer un mix, pues me quedaré con eso, ¿no? Has mencionado algo súper interesante que es el manejo de las redes para el negocio, tradicionalmente se manejaban las redes personales para compartir, si estoy con mis amigos, si estoy de viaje, entre otras cosas, pero ahora el enfoque de las redes sociales es hacia eso, no hacia la parte comercial, todavía no se lo está usando, o los que no conocen no lo están usando, no están aprovechando ese espacio, así que sí, es muy muy importante este cambio que estamos, yo considero, en una transición, ¿no? Estamos en una transición en donde estamos todo digitalizando. Ahora, qué importante que es también lo que tú mencionabas del segmento, ¿no? En este canal lo ven gente de consultoría, profesionales de seguridad salud ocupacional, consultores ambientales. Nosotros somos asesores, damos servicios a empresas para que cumplan con toda la normativa y todo lo que implica. Entonces, en este segmento exclusivamente, este, lo que se hacía anteriormente era justamente lo que yo te decía, ¿no? Invitarles, reunirnos en un desayuno ejecutivo y darles una presentación de los servicios. Este, personalmente hasta ahora no he visto que este sector, este, lo haga lo mismo a través de las plataformas. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo consideras tú cuál debe ser el enfoque en este sentido para que, si es que lo logramos hacer en algún momento, pues, de estos éxitos? Mira, yo tengo bastante experiencia con varias empresas que manejan consultoría, no solo de ciertas áreas, puede ser consultoría empresarial, tú hablas de seguridad, de salud, puede ser finanzas, puede ser economía, puede ser contabilidad, lo que sea. Al final del día son servicios. Y esta es una de las bondades, digamos así, o de las grandes oportunidades que tienen las empresas que están enfocadas en servicios, en que puedan proyectar, ya no su rato de acción, aún a los clientes o a posibles empresas locales, ¿no es cierto? Sino a muchas más, porque es servicio al final del día, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad hoy por hoy de trabajar. Tú mencionabas que es un cambio que la gente todavía no ha visualizado el manejar de manera eficiente la relación comercial a través de las redes sociales. Yo te puedo decir que tanto Facebook, Instagram, TikTok, son diferentes redes sociales y es importante entender para qué son, o sea, para quiénes están ahí. En el contexto que tú me mencionas, ¿a quién busco? Yo busco a empresas. Busco de pronto, y ahí te pregunto, ¿qué buscas tú dentro de la, conectar dentro de la empresa para dar el servicio de consultoría sobre seguridad, ambiente y calidad? Efectivamente son, bueno, busco a responsables de talento humano, recursos humanos, jefes de seguridad, entre otros. Y de hecho, CEOs también que tienen la decisión final, ¿no? Que en cuanto a lo que es responsabilidad en seguridad. Entonces, esos serían los, los, a las personas que yo buscaría. Digamos que son tres perfiles. CEOs, gerentes de recursos humanos, gentes de, jefes de, de la parte de seguridad. Dependerá el tipo de empresa también, porque dentro de tu área pueden haber diferentes verticales a las cuales les va a interesar de una o va a ser más fácil llegar a uno. Digamos, al final, son tres perfiles. Estos perfiles están en LinkedIn. LinkedIn es una red social por excelencia, netamente profesional. Y es una de las redes más subutilizadas hoy por hoy a nivel mundial. Solo el 0,6% de los profesionales genera contenido. Es decir, hay una gran ventana de oportunidad. Entonces, ¿cómo no subirnos a esa ola al inicio y ser uno de los generadores, buscar ser un influencer, una autoridad, generando contenido de valor? Obviamente, si yo tengo claro esos perfiles, esos avatares, tengo que ponerme en la piel del cliente y hacer lo que se conoce en marketing como hacer el buyer persona o el avatar, en el cual yo digo, mira, este profesional pues tiene estos intereses, tiene esta edad, datos demográficos, datos geográficos, pero tiene también estas necesidades, estos obstáculos, estos sueños, ¿no es cierto? Estos anhelos, estos miedos. Y en base a esa información relacionada con lo que yo le puedo aportar en tu caso, como ejemplo, dar, brindar asesoría para implementar de manera efectiva políticas, qué sé yo, sobre seguridad, ambiente y calidad, ¿no es cierto? Explicarle cómo yo le puedo hacer, y es lo que yo hablaba con la generación de contenido, bien vale abrir un espacio dentro de la empresa para, en vez de ir a tocar puertas, o, porque una de las, tú mencionabas del desayuno, ¿no? Bueno, pues armo el desayuno y todo esto me cuesta X tiempo y solo llegan 10 personas. Ese mismo, ese mismo recurso, sea de tiempo, de recurso humano, de dinero, lo voy a proyectar o voy a dividir eso para enfocar y tener una presencia digital, o sea, para llegar a 10 personas, me invento un número en ese desayuno, 10, 50, de pronto con una nueva estrategia digital puedo impactar a 100 al día. Entonces, al final, uno puede tomar la decisión de cuál es, por eso era importante, cuál es tu objetivo de ventas a largo plazo, ¿sí? Si tienes la capacidad internamente, el FODA, que siempre deberíamos hacer ese análisis, no solo de internamente, sino afuera, con qué, dónde están mis clientes, cómo están mis clientes, a qué hora están mis clientes, es una gran oportunidad de ampliar y masificar, en vez de llegar a 10 o 50, por poner un ejemplo, puedo llegar y en una sola vez que, pues, no sé, un desayuno me puedo demorar, no sé, hacer uno al mes o uno, si es que estoy uno a la semana, uno cada 15 días, donde tengo una reunión directamente, pero hay, y en esto nos especializamos, que es en la generación y la implementación de sistemas de budos en LinkedIn, tú puedes impactar de manera diaria a muchísimos profesionales, que al final del día ya no vas a ser completamente desconocido, y tener luego esas reuniones comerciales va a ser muchísimo más fácil. Totalmente, de acuerdo, sí, este, la ventaja es que los sistemas digitales son exponenciales, ¿no? Y se siguen viendo, quedan en la red colgadas y la gente los va a poder seguir viendo y obviamente el alcance es mucho mayor. Excelente, y para ir terminando, mi querida Katia, ¿cuáles son los principales errores más comunes que tú has detectado para todos los emprendimientos, emprendedores, CEOs que quieren dar este salto? Bueno, primero y valiosa la pregunta, Carlos, con esto estamos terminando. Normalmente las empresas quieren atender a todo el mundo, y eso es lo peor. Lo primero es especializarse en algo. Una vez que tienes especialización de algo, te puedes diferenciar de la competencia. Y en vez de atender a Raimundo y todo el mundo, porque entonces todo el mundo puede ser muy cliente, no, si tú identificas claramente en tu sector a este nicho en específico o a este tipo de personas, pues el mensaje central de comunicación va a ser mucho más preciso. Entonces, ofrecer una especialización o dar una especialización a tu público objetivo. Luego, tener claro un mensaje de comunicación. Hacer las tareas, hacer un análisis, identificar bien ese buyer que decíamos que mucha gente no lo ve. Otro de los errores tan grandes que yo veo es que la gente se enfoca netamente en vender. Yo hago esto, el descuento, este es mi servicio, directamente. No aportamos valor, solo estamos como un disco rayado hablando. Si es que hablemos de otra red social, Instagram. Si tú ves en Instagram un feed donde solo está la venta, la venta, la venta, el producto, el descuento, te aburres, ya no vas a ir. Pero si al final del día vas a otro feed donde tú encuentras contenido de cómo hacer esto, todos los principales errores, lo que estamos haciendo ahorita, estamos generando un contenido, ese contenido va a ayudar a educar, a guiar, a que tú te pongas delante de tu potencial cliente como un experto en lo que sabes hacer. Eso y constante reinvención. Normalmente muchas empresas ven la parte digital como un freno, tienen mucho miedo, no estoy preparado, no tengo un equipo. Pues lo importante es tomar la decisión y decir que sí, se puede. Y cuando no sabes qué hacer, pues buscar la asesoría necesaria de alguien que ya lo hizo para que te guíen ese proceso. Eso en forma general, Carlos. Excelente contenido. Y bueno, muy valioso todo lo que nos has comentado. Estoy seguro que a todos les va a interesar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, mi querida Katia? Muchísimas gracias, Carlos. Le he pasado súper bien darte las gracias a ti, a tu audiencia. Y pues encantada la vida. Como ven ahí, katiaaman.com es mi página, mi sitio web principal. Ahí pueden ver todo el contenido gratuito. También yo tengo un video podcast que también saco contenido diario, tanto en los podcaches como en YouTube. Así que si quieren aprender en general, nosotros nos especializamos justamente hablando de la especialización en ayudar a las empresas que están en ambientes B2B, es decir, cuyo cliente es otra empresa, a cómo implementar embudos de venta en LinkedIn para que puedan justamente generar este canal y un sistema que te va a permitir captar clientes de manera constante, predecible y escalable. Tres características importantes que si una empresa ya lo tiene, pues al momento de sistematizar no te preocupas, porque si me viene un mes un cliente o otro mes no me viene, o tengo una temporada de buena racha y otra temporada de mala racha, lo importante es la constancia, ¿no? Así que básicamente ahí. Y mil gracias por la oportunidad, Carlos. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y por haber compartido este gran contenido de valor. Y gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.